Preguntar un déficit o algo para corregir es eso, porque de todos los lugares, ante un gran rival, de mucha jerarquía, con jugadores de muchos recorridos en la categoría, y un gran entrenador, hemos hecho 60 minutos de muy buenos juegos, de mucha velocidad, de llegada por fuera, de mucho volumen de juego, hemos defendido muy bien, hemos hecho un gol nada más, esa primera que hemos hecho tan solo un gol, agresión de muchos más. Entonces las sensaciones mezclan, se mezcla la bronca, la impotencia del resultado y el orgullo del desarrollo y de ser el líder futbolístico de este grupo de muchachos. Ustedes lo ven, se planta acá, se planta en madre, y bueno, estamos necesitando hacer el segundo para estar tranquilos, no nos cuesta, no está costando a nosotros cerrar el partido, eso está claro. ¿Qué tiene que ver con lo psicológico? Digo, el tema de no poder cerrar el partido, que el jugador, digo, el equipo se empieza, se pone a pensar en lo que pasó anteriormente? Puede ser, puede ser que faltando 30 minutos por ahí, el equipo a ver si juega como que falta 5, pero puede ser, no estoy tan seguro, pero puede ser. Lo que pasa es que esto es un juego, en el juego juega la inteligencia, juega la parte física, la estrategia y el azar, por más que no nos guste, el azar participa porque es un juego. Y el azar seguramente no está para este lado, porque vos me decís, los rivales, ¿cómo hacen? Planificaron atacar dos veces, no han planificado, el rival atacar dos veces y hace un gol. Entonces, creo que más allá de nuestra negligencia propia de no poder cerrar el juego, hay un porcentaje, ustedes verán cual será, del azar, de la suerte, que por ahí no está de este lado. Gustavo, se habla obviamente de lo que tiene que ver con la deficiencia ofensiva, pero también el equipo, ahora le falta la solidez defensiva que supo tener también, ¿no? Porque encontró el gol en Madrid, encontró el gol acá y no se pudo quedar con los tres puntos. Sí, yo no estoy de acuerdo con vos, porque Pucheta no tajó ni una, entonces si vos me decís, Pucheta es figura, o tienen 30 córneres, sí hay un problemita defensivo, porque claro, ¿qué pasa? Que no me patean tanto. Eso te deja tranquilo también. Eso me deja tranquilo y eso me da un matiz de que el equipo es duro y no es fácil patearlo, o sea, si vos ves que al rival le cuesta tirar un centro, le cuesta patearnos al arco, creo que la solidez defensiva está. No, hay una cuestión psicológica, como dijieron recién, no lo sé, puede ser, me inclinaría más por trabajar eso, que por trabajar la parte defensiva, porque cuando me da peor figura y me pegan en los palos, sí, digo, ¿qué pasa? El equipo tiene muchos órdenes defensivos, es huevudo, cabecea, presiona, sí tuvimos una distracción grande en Madrid, una distracción Madrid, eso sí, y otra acá que bueno, la tengo que ver, pero seguramente se ha dado un cúmulo de cosas para que el rival haga un gol en el primer avance. Sapo, ¿se viene a visitar a Old Boys en una cancha difícil? ¿Cómo van a plantear este partido? Bueno, vamos a esperar ahora, Dixon ya no va a estar, así que tenemos una semana más larga, las semanas nuestras son muy buenas, nosotros entrenamos muy bien a los jugadores, y bueno, entonces tenemos que tratar de no bajar eso, que a veces le hable con ellos y le agradecí, y bueno, vamos a tratar de ver cómo es la semana, vamos a ver el rival, vamos a ver, tranquilo, vamos mañana a jugar con Ferro, creo, o el lunes, así que... La semana sí va a ser alta, va a ser exigente como siempre, y vamos a ver la estrategia o los roles de cada uno, lo vamos a medir ahí en la semana.